Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo muy bien, yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Aprendamos rápido cómo poner o cambiar el número de teléfono celular en Facebook, ya que, como siempre pasa, Facebook cambia todas las opciones. Bueno, estamos en Facebook, en la computadora, en la PC, olvidé de decirles que esto es para la computadora. Ahora, dentro de poco puede que haga un video sobre cómo hacerlo desde el celular. Bueno, estamos aquí, vamos a ver, miren, hacemos clic en nuestra foto de perfil, arriba a la derecha, vamos a entrar a nuestro perfil, o si no, también podemos hacer clic directamente aquí. Pulsamos en Información, ahora en Información Básica y de Contacto. Esto es para poner un número de celular. Aquí lo pueden ver, agregar un número de celular. Lo mismo sucede si queremos cambiar el número. Fíjense, aquí tengo otro perfil, al igual que en el otro, estamos en la pestaña Información, en nuestro perfil, y aquí está el número. Pero, fíjense, si yo le doy clic aquí, en el lápiz, para cambiar, me va a llevar a esta página. Y no me sale ninguna opción para cambiar el número de teléfono. Lo mismo que aquí, miren, para agregar, clic en Agregar un número de celular. Y también me lleva a la misma página. Bueno, tanto para agregar un número o para cambiarlo, tenemos que hacer lo siguiente. Estamos en esta página, o, perdón, también pueden hacerlo así. Clic en Cuenta, Configuración y Privacidad, y luego en Configuración. Nos va a llevar a esta misma página. La cuestión es que tienen que entrar en Configuración. Una vez hecho esto, vamos a entrar aquí, en Más información en el centro de cuentas. Suscríbanse a mi canal, por favor, se los pido. Activen la campanita, comenten, dejen un like, compartan este video, y si desean aprender más cosas sobre Facebook, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Ok, ya estamos aquí en el centro de cuentas, esto es nuevo. En algunos perfiles todavía no se actualiza y sigue estando como antes, pero en la mayoría ya está todo actualizado. Hay que hacer casi todo desde el centro de cuentas. Bueno, una vez aquí, entramos en Datos Personales, en esta lista, miren. Aquí, Datos Personales, entramos ahí. Ahora, en Información de Contacto, aquí arriba. Esto es para poner por primera vez un número. Aquí, fíjense, aparece el correo electrónico, y aquí abajo la opción de Agregar Nuevo Contacto. Hacemos clic ahí, y elegimos, obviamente, Agregar Número de Celular. Ahí está. Aquí aparece el código, en este caso de Estados Unidos. Hacemos clic aquí, en Cambiar, y elegimos el código de nuestro país, en mi caso, Argentina. Aquí buscan ustedes. Marcamos ahí. Aquí, clic en Guardar, y ahí está. Ahora ingresamos nuestro número de celular. Una vez hecho esto, tenemos que marcar aquí, clic en Siguiente, y nos pide que ingresemos nuestra contraseña. La ingresamos, en mi caso, yo la tengo guardada en el navegador. Es esta. Ahí está. Hacemos clic aquí. Esperamos un momento. Y ahora tenemos que ingresar el código de confirmación. Un mensaje de texto que nos llegará a nuestro celular. Lo tengo un poco lejos, así que ya vuelvo, voy a ver el código. Bueno, aquí ya tengo el código, lo voy a ingresar. Me llegó a mi celular como mensaje de texto. Bueno, ahí está. Hacemos clic en Siguiente. Esta también es una buena manera de proteger la cuenta, la cuenta de Facebook. Y ya está, miren, agregaste tu número a las cuentas seleccionadas. Solo tú podrás ver tu número. Clic en Cerrar, y listo. Eso es todo. Para cambiar el número también es como esto. Estamos en Configuración. Hacemos clic en Más información en el centro de cuentas. Ahora en Datos personales. Aquí está, Información de contacto. Entramos ahí. Y aquí está el número de teléfono. Entramos. Y podemos eliminarlo. Una vez hecho eso, vamos a tener que volver a ingresar el número nuevo. Y seguir los pasos que vimos hace rato. Bueno, la cuestión es que ya saben cómo llegar hasta aquí. Eso es todo lo que tienen que hacer. No olviden suscribirse, activar la campanita y todo lo demás. Cuídense mucho, portense bien y hasta la próxima. Chao. Chao.